Ay mami, yo por ti sufro todavía Yo, que todo te lo di, y nada te negué, que mal me lo pagaste Tú, que fuiste para mí, la flor de mi jardín, que fácil me olvidaste Tú, no tienes corazón, eres el lo peor, lo peor que he conocido Él, un día te dejará, y vas a recordar, lo que hiciste conmigo Oro, no todo lo que brilla siempre es oro No sé por qué yo siempre me enamoro, de la que no me debo enamorar No sé, no sé por qué será Como un clavito en la pared, tú me olvidaste y me quedé Como un clavito en la pared, me dejaste solo, solo Como un clavito en la pared, tú me olvidaste y me quedé Como un clavito en la pared, te fuiste con otro, otro En las cosas del amor, yo nunca fui el mejor, el más afortunado Bien, ya lo dice el refrán, solo solo